Muchas gracias Mayita, estuvo padrísimo. Oigan, vámonos inmediatamente con Tere Hernández, hoy está aquí con nosotros por primera vez en el programa. Ella es terapeuta, pero maneja el biomagnetismo. Vamos a platicar con ella qué es esto. ¿Cómo estás Tere? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias. A ver, platícanos qué entendemos por biomagnetismo. Mira Ceci, esta terapia es una terapia realmente nueva. Apenas tiene 30 años en el mundo. Nos dedicamos a poner imanes de mediana intensidad en lo que es las partes del cuerpo, en el organismo, para poder restablecer el equilibrio energético y recuperar así la salud. Esto es bien importante. Tienes que ir con una persona especializada en esto, que la sepa manejar, para poder ayudarte tanto para tus enfermedades, para cualquier padecimiento. Claro. Mira, lo que pasa es que los imanes lo que hacen es que te acidifican o te alcalinizan el organismo y con eso vas a recuperar tu salud. Casi todas las enfermedades, tú sabes que son por desequilibrios que tenemos en el cuerpo. Casi siempre estamos demasiado ácidos, entonces con esto lo alcalinizamos y empezamos nosotros a recuperar la salud y aparte a eliminar virus, bacterias, parásitos y hongos. Perfecto. Pues esto es muy importante. Ya a partir de hoy ya está Tere con nosotros para hablar de biomagnetismo. Gracias Tere. Bienvenida al programa de Arriba Corazones. Muchísimas gracias César. Gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante.